Ahora yo vengo a cantarles No traigo buenas noticias Recordando a mi hermano Eric Y a mi madre Inés García Hoy la tristeza me embarga Los dos perdieron la vida Fue mi hermano el más pequeño Así los años seguían Disfrutamos tantas cosas Nunca olvidó su alegría Las lágrimas que hoy expresan El dolor que yo vertía Atrás quedaron recuerdos Memorias inolvidables Siempre tenía en mi mente Un día volver y mirarles La noticia hoy me llegó Es imposible evitarle Murió mi hermano y mi madre Dios los venga ya en su gloria Tantos recuerdos de niño Vivirán en mi memoria Muy triste yo les dedico Este adiós con dedicatoria Saludos a la familia Reynoso Con Beto y Quintín Mi padre con gran dolor No lo podía asimilar Que un día despidiera a su hijo Hacia su viaje final Y al otro día su esposa También la iba a sepultar Hoy apazla esta de luto Por esta triste noticia Le pedí al Señor Eterno Que me diera la osadía De despedir a los dos Y un abrazo pedía Ah que terrible dolor Hoy siento en mi corazón Con lágrimas los despiden Cuando lleguen al panteón Y ese llanto de mi padre Los despide con dolor Valdo Reynoso García Estas letras mando a hacer Muy triste pa' su hermano Eric Se acuerda de su niñez Con el pecho destrozado Pa' su madrecita Inés